hola bienvenidos vamos a ver cómo arrancar windows con nuestra música favorita pulsamos la tecla windows para el mismo tiempo para que aparezca esto y copiamos esto de la descripción del vídeo nos pegamos en el recuadro le damos a aceptar aquí vamos a pulsar con el botón derecho del ratón le damos a nuevo acceso directo le damos a examinar y buscamos donde tengamos esa canción o esa lista de reproducción que queremos que suene en cuanto iniciamos windows le damos al siguiente aquí podemos cambiar el nombre dejar el que sale vamos a finalizar ya con esto al arrancar el pc empezará a sonar la música con el producto que tengamos por defecto ahora vamos a ver cómo cambiar ese producto por defecto vamos a vamos al archivo de música pulsamos con el botón derecho le damos a propiedades cambiar y aquí podemos elegir el producto por defecto vamos a aceptar aplicar acepta y listo ahora vamos a configurar para que inicie el programa minimizado en el producto vamos a la ventana de antes donde estaba el acceso directo vamos a pulsar con el botón derecho vamos a ir a propiedades ya con el izquierdo nos situamos la pestaña de acceso directo vamos a ir a ejecutar ventana minimizada vamos a aplicar acepta y vaya con esto tenemos nuestra música que arrancará automáticamente al iniciar windows además con el reproductor minimizado nada más muchísimas gracias por la visita hasta pronto cuidado mucho